Debido a sus magníficos resultados a nivel nacional, los destacados atletas campechanos Julián Rodolfo Ramírez Virgilio y José Luis López Carpizo, que pertenecen al programa de alto rendimiento, fueron llamados para formar parte de la preselección mexicana de levantamiento de pesas, que estará haciendo su último filtro el 10 de octubre en Mérida, Yucatán, con el fin de ganarse un lugar en el equipo nacional que representará al estado en el Mundial Universitario, hacerse del 13 al 17 de noviembre en el vecino estado. El llamado que hizo precisamente el Consejo Nacional del Deporte y la Educación, Conde, también es para su entrenador Javier Adrián Tamayo Torres, quienes están listos para hacer el viaje y estar antes de las 10 de la mañana en el Complejo Deportivo Cuculcán. El filtro terminará ese mismo día y por la tarde se deberá saber la lista del equipo mexicano, donde se tiene confianza que los representantes campechanos den la marca mínima establecida en su división y categoría.